Nuestro ministro de consumo Garzón, un señor que no puede ser más inútil ha decidido gastar el dinero de todos los españoles en decirnos que frutas y verduras tenemos que comer para este mes de abril. Supongo que quien no lo acate será tachado de fascista, no lo sé. Según él ha dicho comer de temporada ayuda a contribuir al mantenimiento de una agricultura sostenible y a proteger el medio ambiente. Así pues nos recomienda comer guisantes, acelgas, zanahorias, lechugas, limones, plátanos, piñas, frambuestas, entre otras verduras y frutas. Yo creo que puede hacer cosas más productivas que decirnos que debemos de comer.